Bien, conversamos con Marco Gutiérrez acá en el Centro Integral de Formación del equipo del Punterna CFC luego de finalizar una sesión de entrenamiento. Marco, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, hablemos un poquito de ese trabajo. ¿Qué había pasado con Marco? Que la gente nos preguntaba, porque uno aparecía. Marco, yo recuerdo que en una entrevista, en un en vivo hablamos de eso. ¿Había algo en especial? ¿Era solo por el técnico o tenías alguna lesión? No, no. Es ya algo que hay que respetar. Uno solo le queda trabajar y esperar cuando el profe le dé la oportunidad, nada más. ¿Y en ese momento qué pasaba por tu mente? Porque fueron varios días. No, no, tranquilo. Siempre he estado tranquilo, esperando la oportunidad, trabajando a conciencia y esperar que el profe me tome en cuenta. Bueno, y cuando llega ese llamado nuevamente, ¿qué pasa? De darlo todo. Para eso trabajo, para cuando me toque hacer las cosas bien y seguir y agarrarlas cuando el profe me la dé. ¿Qué ha pasado después del partido del domingo anterior? No, estamos conscientes de que hemos fallado algunas cosas, pero estamos trabajando para salir de esto y sé que lo vamos a lograr. ¿Qué le mandas a decir a la afición? Que nos apoyen, que ahora más que nunca necesitamos el apoyo de ellos, que nosotros estamos trabajando para salir de esto y con ayuda yo sé que lo vamos a lograr. ¿Qué le mandas a decir a la afición? ¿Qué le mandas a decir a la afición?